¡Hola! ¿Qué tal? Espero que os estéis cuidando, ¿eh? Bueno, hoy os traigo un vídeo del fin de un proyectito, de un proyectito que me ha encantado hacerlo. No he tardado mucho, la verdad. A ver, lo tenía que tener acabado si lo quería lucir para las fechas que se avecina. Y bueno, pues nada, me he puesto con él, venga, 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 hasta que lo he acabado. Eso sí, es que me ha súper encantado todo, todo, todo. La tela, los hilos, lo que es en sí el proyecto, cómo queda una vez bordado, porque sí que es verdad que nosotros podemos ver la foto del proyecto que vamos a abordar, pero puede ser que no quede exactamente igual que la foto. Y deciros que este ha quedado mejor que la foto de portada que nos trae el kit. Bueno, ya sabéis de lo que os estoy hablando, os estoy hablando de un kit. Y ahora os voy a contar, bueno, pues todas las cositas que os cuento cuando acabo un proyecto, pues bueno, pues cuando lo empecé, cuando lo he acabado, los hilos que han sobrado, en fin, todo eso. Bueno, mirad, el proyecto del que os voy a hablar es este. Es un proyecto, a ver... es este proyecto de Letty Stitch. Es un proyecto de Halloween, por eso os estaba diciendo que quería tenerlo acabado para las fechas que se avecinan. Quiero lucirlo ya, 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 ya. Este lo voy a poner en la puerta de casa, que en otro vídeo os voy a contar cómo voy, cómo voy a montarlo. Espero que me quede bien. Creo que va, creo que la idea no está mal. Y, bueno, pues eso, deciros que todavía estáis a tiempo. Si queréis adquirir el kit, que lo compré en la tienda de Punto de Cruz y Arte, arriba os pongo el enlace a la tienda y, bueno, en la descripción también os dejo el enlace directo a la tienda porque, de verdad, entrar que tiene cosas preciosas. Bueno, yo estoy enamorada de muchísimas cosas. Poco a poco tendré que ir comprándolas porque es que tiene cosas súper bonitas. Además, tiene de todo. Tiene kit de un montón de marcas y tiene un montón de accesorios de costura. Bueno, la verdad es que la página me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues eso es lo que daré todo en la cajita de descripción. Y, bueno, se me ha olvidado deciros. En este vídeo también os voy a enseñar por qué yo marqué el gráfico. Porque yo no hago fotocopias de los gráficos originales. Yo cuando compro un kit, yo tacho en el gráfico del kit porque, bueno, probablemente no vuelvo a repetirlo, pero si lo vuelvo a repetir lo que hago es que lo tacho con rotuladores o con fluorescentes o con bolígrafos que se quitan con el calor. Y mirad, os voy a enseñar cómo tengo yo mi gráfico. Mirad, ¿veis cómo está mi gráfico? Estos son todos rotuladores que se van con calor. Y vamos a hacer la prueba que con la plancha planchando el gráfico queda otra vez como nuevo. Y también en el vídeo os quiero también enseñar también cómo se van las marcas del... Bueno, pues estas marquitas que hacemos. Mirad. De las marquitas que hacemos. Esas marquitas, ¿veis? Estas marquitas que hacemos. Pues os voy a decir, pues eso, como si ya estuviéramos... Bueno, pues hemos acabado el proyecto y el paso final o mi paso final para ya, pues bueno, pues recoger todo, acabarlo todo y para luego ya lavar el proyecto y volver a planchar. Porque antes de lavar, primero hay que planchar para poder quitar las marcas. Bueno, os voy a contar que tengo yo aquí mi superagenda. Ahora os voy a contar, bueno, pues todas esas cositas de cuándo empecé el proyecto, cuándo lo he acabado. A ver, esperaros, porque claro, yo esta libretita la tengo dividida en varias partes. Bueno, mirad. ¿Veis? Aquí lo tengo. Bueno, es de la marca El Kiss, como podéis ver. Es de la marca Letty Stitch, que lo adquirí en la tienda de Punto y Arte y lo empecé el 28 de septiembre. Y lo he acabado el 20 de octubre. O sea que lo he acabado en menos de un mes. Ah, pues sí, lo he acabado en menos de un mes. Pues nada, el kit incluía tela rústica, se hace todo con cruces completas, medias cruces y traía 19 colores. Y el proyecto mide 29 por 27 centímetros. Y bueno, los hilos que me han sobrado del kit, mirad, son todos estos. Lo saco para que lo veáis. Mirad. Estos, todos estos, son los hilos que me han sobrado del kit. Deciros que con todos estos hilos que me han sobrado del kit, os aseguro que puedo volver a hacer otra vez el gráfico este. Os lo aseguro. Me han sobrado de todos, de todos me ha sobrado bastante. Y vamos, ya os digo que me daría, yo creo que me daría para hacerlo otra vez de nuevo. Así es que un puntazo a favor por esta marca. Porque sobran un montón de hilos. Que muchas veces es verdad que compramos un kit, sea de la marca que sea, y decimos, uff, tendremos bastante con los hilos que me envían. Bueno, pues con esta marca, que yo la verdad es que es la primera vez que bordo un kit de esta marca. Y yo tenía, bueno, pues tenía esa duda. Y la verdad que es un super punto a favor de ellos. Porque, vamos, hilos sobran un montón. Los hilos son anchor. Y a mí es que anchor me gusta mucho. Me gusta mucho porque con anchor fue cuando, con esta marca de hilo empecé yo a bordar, aprendí a bordar. Y me ha gustado mucho bordar este kit, la verdad. Y ahora ya, sí que sí, que sí, que sí, os voy a enseñar cómo ha quedado. Y ha quedado, es que bueno, de este proyecto casi que no habéis visto nada más que un avance. Claro, es que he tardado menos de un mes. Pues, tachán, 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 mirad qué cosa tan preciosa. Bueno, por lo menos a mí me lo parece, que ha quedado súper bonito. Me encanta. Más tiene un estilo así, un estilo muy vintage, muy... Me encanta este estilo. A la vez de clásico es moderno. Y bueno, pues, pues me encanta. Y mirad, os lo acerco para que, para que veáis cómo queda. Tiene un punto lineal muy, 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 muy sencillo. Que bueno, ya cuando vea que tengo un proyecto con un punto lineal que se pueda ver bien para poder hacer un vídeo, os grabo un videotutorial de cómo hago yo el punto lineal. Y bueno, pues eso. Tiene un punto lineal muy, muy, muy sencillo. Y veis, las letras se remataban todas, se acababan todas de hacer con el punto lineal. Con las cruces negras no se veía nada, pero una vez que hacías el punto lineal iban saliendo todas las letritas. Y esta, de trucotrato, también es punto lineal, pero es con doble hebra. Es la única parte que tiene punto lineal a dos hebras. Lo demás es todo con una hebra. Y bueno, no me digáis que no ha quedado súper bonito. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, como yo, como os digo yo, vamos a restaurar el gráfico que os voy a enseñar cómo hago. Y vamos a quitar también todos los cuadritos de la tela. Lo vamos a sacar del bastidor. Y para que veáis ya, para que lo veáis sin bastidor y sin nada, para que veáis qué tal queda. Voy a preparar la plancha y ahora mismo vuelvo. Bueno, pues ya tengo la plancha preparada y lo primero que vamos a hacer va a ser restaurar el gráfico, que como os he enseñado antes, lo tengo todo con rotulador que se va con el calor. Y lo que hago es, pongo la plancha, la pongo más o menos hacia la mitad de calor y por el revés del gráfico, pues le paso así la plancha para que se... Mirar, 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 veis? Y se va todo por completo. Voy a hacer la vuelta. Y no os puedo enseñar el gráfico por completo por problemas del copyright, pero estaba todo, 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 todo el gráfico con el rotulador y como podéis ver, ha desaparecido todo, todo, todo por completo. Así es que el gráfico lo tengo como nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar de aquí, del bastidor, el proyecto, que este bastidor, deciros que el bastidor también lo cogí en la tienda de Punto Cruciarte, que os dejaré también el link por si queréis comprarlo allí y que, bueno, es de la marca NURGE y la verdad que la marca NURGE para los bastidores me está súper encantando. Yo tenía el redondito, no había probado este y la verdad que muy bien, muy bien los dos. Bueno, pues lo saco de aquí, así. ¿Veis? Aquí me sale la otra parte. Este es lo que es el trocito de tela. La verdad es que otro punto, punto grande a favor por Letty Stitch que deja un montón de margen por los dos, por los cuatro lados del proyecto para poder enmarcar, para... La verdad es que muy, muy bien. Cómo me ha gustado a mí esta marca. Me ha encantado. Bueno, pues ahora lo que hago es que le doy la vuelta al proyecto. No os preocupéis por todas estas marcas del bastidor, que con la plancha van a salir y como después de planchar tenemos que lavar, pues ya sí que va a quedar perfecto. Bueno, pues nada, lo único que hago es que le doy la vuelta y, bueno, sin vapor en la plancha, ¿eh? Para las dos cosas, tanto como para el gráfico, como para quitar también las líneas de la tela, la plancha tiene que ir sin nada de vapor, absolutamente nada. Luego ya para quitar, bueno, pues las arrugas que nos queden, en fin, todo lo que nos quede. Luego ya una vez que hayamos quitado todas las marcas del fripción, pues le podemos poner vapor a la plancha. Vamos a ver cómo ha quedado, mirad, sin ni una sola marca, nada, absolutamente nada. Le voy a dar un poquito de vapor a la plancha para que veáis que todo, ¿veis? Que todas estas marcas de la tela que me han quedado, bueno, es que casi que no se ven así, ¿veis? Bueno, pues que van a desaparecer, pero cuando van a desaparecer totalmente por completo va a ser cuando, bueno, pues cuando lo lave y lo vuelva a planchar. ¿Veis? Bueno, pues yo creo que, mirad qué bonito, no me digáis, tiene unos colores, unos naranjas, hace una combinación de unos naranjas que queda con un color precioso. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender algo, que os cuidéis mucho, 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 mucho. Lo más importante, que seáis muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós. ¡Ah! Nos vemos en el siguiente vídeo en el montaje de mi calabaza. Ahora sí que sí. Adiós.